Hola amigos, ya llegué con un nuevo capítulo, tenía que hacer antes los dibujos de los nuevos Pokémon que inventé. En este saldrá Bluand, tipo planta lucha. También dibujé sus evoluciones, no soy buena dibujando luchadores, pero bueno, espero les gusten los bocetos que he creado. Y sin más, os dejo el nuevo capítulo. Angelique derrotaba a un chico con un sandreú y daba vueltas en sí misma con Zorua en sus brazos. Caramba, nos habéis machacado, eres buena entrenadora. ¿De verdad? Gracias. Has pensado en enfrentarte al líder del gimnasio de Ciudad Estalactita, él y su beavile son realmente poderosos, pocos han logrado derrotarles. Vaya, no pensé que fuese tan fuerte, entonces, me será difícil. De pronto un barullo se escuchó por los alrededores, un montón de gente se había reunido. Angelique y sus amigos se acercaron a ver. ¿Qué pasa aquí? Preguntó Ismael a un hombre. Por lo visto, un joven ha derrotado al líder buraco. Angelique se asomó en más para conseguir ver a ese chico que había derrotado al líder, no se lo podía creer, era Alejandro. Ella sin pensárselo dos veces fue corriendo hacia él. Alejandro... ¡Ganaste tu primera medalla! ¡Qué guay! ¿Pero qué carajos? Angelique, ¿qué haces aquí? Vine a enfrentarme al líder yo también. ¿Ah sí? Ajajaja, no me digas, ¿con tu Zorua? Bueno, también tengo un Estradia. Enum, ¿y sabes qué Pokémon utiliza el líder? Pues me dijeron que un huevile, pero no sé qué Pokémon es ahora mismo. ¿Pretendes enfrentarte a alguien, desconociendo qué tipo de Pokémon utiliza? Pues claro Alejandro, ¿o acaso, cuando te topas con entrenadores en el camino, sabes qué Pokémon sacarán? Eso es lo divertido, no saber a qué te enfrentas, si no, sería mucha ventaja, ¿no crees? Bueno, eso también es cierto, pero bueno, a veces también podemos estudiar a nuestro adversario, nos ayuda a montar estrategias, y con el tiempo, se coge práctica. No puedes pretender ser buena entrenadora sin ni siquiera base, no saber que es un huevile, saber que es tipo siniestro hielo, que tu Zorua no duraría ni un turno, y tu Estradia mucho menos. Creo que antes de desear ser entrenadora, deberías haber estudiado, por lo menos las debilidades de tipos. Adiós Angelique, ¿quién sabe si volveremos a vernos, o si por lo contraria, decides volver a casa a estudiar? Angelique se quedó en silencio triste, otra vez Alejandro la había hecho sentirse una inútil. Venga Angelique, anímate. No Susan, tiene razón, ni siquiera sé la debilidad de los Pokémon tipo hielo, y pretendo ser una gran entrenadora. Angelique. Ismael se acercó con cara seria. Nadie nace sabiendo, es cierto que no sabes mucho de los Pokémon, pero nunca es tarde para aprender, y quien sabe si serás buena entrenadora algún día, por ahora, no se te da nada mal y eso que eres novata. Es cierto, los combates que has echado con gente por las rutas y Pokémon salvajes, han sido buenos si no has perdido ni una vez, además, tienes estrategias. Entonces, ¿crees en mí, crees que pueda vencer a ese líder? Por supuesto, solo que... No debes depender tanto de lo que opinia Alejandro. Cierto Angelique. Y bien, lo primero que debes saber, que Weavile es muy débil frente al tipo lucha, los Pokémon lucha vencen al tipo hielo y el siniestro. Oh, ¿y dónde voy a encontrar un Pokémon tipo lucha? No he visto ninguno por el camino. Venga, no te desanimes, vamos a buscar un lugar donde alojarnos. Los tres acompañados de sus Pokémon llegaron a la plaza principal, allí había un entrenador con su Pokémon. Angelique sacó su Pokédex Curiosa. Blowand, Pokémon Golpeador. A pesar de su pequeño tamaño, Blowand es capaz de golpear tan fuerte que deja a su adversario KO de un golpe. Oh, todos tienen Pokémon tipo lucha menos yo, además, es muy mono. Maldito Pokémon, hemos perdido de nuevo por tu culpa, porque carajos no evolucionas de una vez, así nunca ganaremos a Braco. El entrenador golpeó a su Pokémon, eso no se defendió. Angelique al ver eso ardió en furia. Oye tú, si tú, como se te ocurre tratar a tu Pokémon de esa forma, deberían quitarte el titulo de entrenador. ¿Y tú qué dices chica, anda y no molestes si no quieres recibir también? Repite eso desgraciado, toca un pelo a Angelique y te reviento. Maldito, ¿acaso eres un chulo o algo así? Oye, ¿quieres pelea o qué? Basta ya por favor. Ha empezado él, a mí no me metas. El chico ese se marchó, Blowand miraba a Angelique mientras su entrenador le obligaba a seguir adelante. Ese Pokémon estaba sufriendo, y yo, no he podido hacer nada. Anda Angelique, ¿no puedes ayudar a todo el mundo? Anima a sacar y vamos a buscar un sitio donde quedarnos. Sí, además estoy hambriento jeje. Angelique, Zorua y sus amigos fueron a un pequeño hostal. Allí Angelique se animó al ver la pizza que pidió Ismael. ¿Cómo sabes lo que me gusta Isma? Te conozco desde hace 6 años, como no voy a saberlo. Y bien, a comer se ha dicho. Buen provecho. Se pusieron a comer, Angelique jalaba pizza que no vea si Zorua le acompañaba. Al final Ismael tuvo que aguantarse con una sola porción. Después de cenar, Angelique salió a la calle para entrenar un poco a sus Pokémon. Cuando de pronto, allí vio de nuevo a Blowand. Este golpeaba fuerte contra una pared una y otra vez. Cuando se detenía cansado su entrenador lo pateaba. Angelique de nuevo al ver eso entró en acción. Maldito seas, deja de maltratar a tu Pokémon. Otra vez tú, maldita pestosa, yo trato como me da la gana a mi Pokémon. ¿Y tú qué, crees que llegarás a algún sitio con ese Zorua dándole besitos y abrazos? Bah, pamplinas, los Pokémon solo sirven para luchar y ganar pasta de forma sencilla. Zorua comenzó a gruñirle rabioso. ¿Te equivocas? Los Pokémon no son armas de guerra, ellos son nuestros amigos, si no lo entiendes mejor olvida ser entrenador. ¿Acaso me vas a obligar? Ajajaja, no me jodas, Blowand, usa puño de lenaje contra esta pesada y después sigue entrenando. Blowand no le obedeció, se quedó inmóvil. Maldita sea, obedece y ataca ya, ¿quieres que te dé otra vez o qué? Blowand seguía sin obedecer, el tipo lo tiró al suelo, fue a golpearle pero Angeli coordenó a Zorua a actuar. Este usó un ataque finta y después arañazo. Angeli recogió a Blowand del suelo, su cuerpo estaba lleno de rasguños. Pequeño, ya está, no pasa nada. Maldito seas, ¿qué crees que haces? ¿Piensas en ser tan cobarde como para refugiarte en los brazos de esa estúpida? Venga, atrévete a luchar, no puedes verdad, eres patético. Llévate a esa mierda si quieres, jamás te será de utilidad. De pronto Blowand saltó de los brazos de Angeli. No pequeño, estás débil. ¿Cómo, ahora me desafías desgraciado? Muy bien ajaja, ¿y qué vas a hacerme? Mientras el tipo se reía Blowand comenzó a brillar, Angeli que estaba asombrada igual que Zoruaal, el tipo dejó de reírse. Cuando la luz se disipó, allí había un Pokémon distinto, había evolucionado. Angeli sacó la Pokédex. Greepunch, este Pokémon tiene las características de un luchador profesional, le gusta retar a luchadores y batirse en duelos con ellos. Coño, has evolucionado jejej, ya era hora, vaya, pero seguro, ella no sabrá entrenarte, venga, vuelve conmigo. Greepunch sonrió de forma traviesa y corriendo a gran velocidad le propinó un buen puñetazo dejándolo en el suelo cao, después se acercó a Angeli. Vaya, eso estuvo impresionante y le has dado su merecido juju, y bueno, ¿quieres venir conmigo? No te obligo. Este asintió con la cabeza, Angeli super feliz lo abrazó con fuerza haciéndolo sonrojarse. Después fueron al centro Pokémon a que descansase un poco. Al final, después de un par de horas, ya se encontraba mejor, Angeli se lo llevó al hostal. Sus amigos preocupados al verla entrar con Greepunch se sintieron aliviados. Ella les contó lo sucedido. Pobrecillo Pokémon, ¿cómo puede haber gente tan cruel que trate así al que tendría que ser su amigo? Qué maldito ese tío, me enfurece ese tipo de gente. Bueno, lo importante es que Greepunch ahora está bien aquí a salvo, lo cuidaré muy bien y le daré el amor que necesita. Greepunch sonreía mientras Angeli le daba de comer, después dejó que jugase junto con Staravia y Zorua. ¿Ahora qué hará, retarás al líder? Por supuesto, es Greepunch, ¿qué te parece la idea de retar al líder? Si no te apetece, lo comprendo. Él se acercó a ella, la miró con esos ojos como diciendo, que adelante, que podemos con eso y más. Agua, gracias Greepunch, daremos lo mejor y ganaremos, ya verás. Se dirigieron al gimnasio, abrieron las puertas, no parecía haber nadie. Cuando de pronto, escucharon una voz al fondo. Quiero ser interrumpirme mientras leo. Mi nombre es Angelic, he venido a retarte y ganar mi primera medalla. Una gran asiento giró sobre sí mismo, allí estaba Braco, era un hombre de unos 30 años, alto de cabello largo y rubio pálido, ojos azules claro. Un weabi le apareció como de la nada y se puso a su lado. Vaya, es una linda jovencita, pocas chicas tan jóvenes vienen a retarme, pero bueno, no me negaré, para eso soy líder de gimnasio. Cada uno se colocó en su puesto. Bien, la batalla será de uno contra uno, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Muy bien, así me gusta, que comience el combate. Adelante Weagile, ya sabes qué hacer. Bien, pues yo elijo a Greepunch, venga Peque, tú puedes. Jun, una tierna niñeta que está muy convencida de que puede derrotarnos. Weagile, comienza con puño hielo. Angelic, cuidado con puño hielo, recuerda que Greepunch también es tipo planta que es débil frente al hielo. Pero era tarde, Greepunch lo recibió de lleno. Se quedó por unos segundos en el suelo. No, mi bebé. Y bien, tu bebé está acabado. De pronto Greepunch se levantó. Oh, muy bien pequeño, me asusté. Greepunch levantó su dedo pulgar haciéndole un signo de estar bien. Greepunch, tienes que esquivar sus puños hielos, eres un buen luchador, utiliza tus técnicas para conseguir regadir los golpes y propinarle una buena mega patada. Ajaja, crees que será tan fácil. Greepunch, confío en ti. Greepunch se llenó de confianza y comenzó a correr hacia Weagile. Este también se acercaba a él. Fue a propinarle un buen puño hielo pero Greepunch dio un gran salto típico de las artes marciales esquivándolo cayendo de forma elegante tras Weagile y después cuando éste se giró dándole una mega patada en el vientre. Así se hace Greepunch, ole ahí. Hum, eso me sorprendió, quizás te subestimé. Pero esto aún no ha terminado. Weagile, ataque rápido y puño hielo. Greepunch, ten cuidado, él vendrá a gran velocidad, debes intentar esquivar su golpe, debes ser rápido también. Greepunch comenzó a moverse también a gran velocidad dando piruetas en el aire, moviéndose de un lado a otro. Weagile se desconcertó porque éste no se estaba quieto. Se detuvo a observar sus movimientos y adivinar por dónde cogerle. Ahora. Greepunch dio un salto en el aire y cayó sobre Weagile, después usó puño drenaje dejándolo KO en el suelo. Wow, estuvo increíble, sí, bien, bien, mi primera medalla, Alejandro, te demostraré que no soy un inútil. Vaya, no pensé que perdiese de esta manera, no se debe perder la guardia, ni aunque tu contrincante sea una linda chica. Bien, aquí tienes la medalla polar, me has dado una lección, ese Greepunch y tú os compré detrás muy bien. Muchas gracias, en serio. Angelique miraba su brillante medalla sonriente mientras comía una buena porción de pizza. Greepunch, eres increíble, me siento feliz de que estuvieses conmigo, no sé cómo pudiste perderla otra vez. Eso es porque ese mal tipo no sabe entrenar, se basaría en la fuerza bruta, pero tú, has sabido cómo sacar partido de lien del primer combate. Después de todo, puede que sí sea una buena entrenadora, solo que, nunca había pensado en ello. Venís aquí mis pequeños y comamos todo pizza, quiero abrazaros. Jamás me había sentido tan feliz estando junto a los Pokémon. Ahora sé, que mi sueño es ser una gran entrenadora. Quiero estar siempre al lado de mis Pokémon y sernos más y más fuertes. Todos sus Pokémon la abrazaron sonrientes. Espero que lo diga en serio y no sea solo para alcanzar a Alejandro y demostrarle que es buena también. Bueno, también quiero conquistar a Alejandro Juju. Lo sabía. Después de comer y descansar un poco continuaron con su aventura, cada vez hacía más frío. Peor eso no impedía que Angelique se detuviera. ¿Qué nuevas aventuras les esperan? Angelique demostrará a Alejandro que puede ser una gran entrenadora también. Lo sabremos más adelante, por ahora, deben cruzar un frío lugar, ¿serán capaces? Lo sabremos en el próximo capítulo. ¿Continuará?